Aunque escoja un camino desconocido Aunque todos crean que sea un típico amor Esperaré, esperaré Porque solo tú eres mi amor Aunque mi elección me ponga algo nervioso Aunque no sepa el por qué siento tanto miedo Yo te amo Yo te amo A ti mi amor Tú eres para mí Tú eres para mí Mi amor Oh, tú serás Solo tú serás Mi comienzo y mi meta Y todo tú serás Oh, tú serás Solo tú serás Quiero que sepas que tú eres mi principio y mi final Porque tú eres, porque tú eres mi amor Y mi mundo Simplemente puedo darte estas palabras No tengo otra cosa más que entregarte mi amor Te llamaré Te llamaré Te llamaré Te llamaré A ti mi amor Tú eres mi amor Tú eres mi amor Tú eres mi amor Mi amor Oh, tú serás Solo tú serás Mi comienzo y mi meta Mi comienzo y mi meta Mi comienzo y mi meta Tú serás Oh, tú serás Solo tú serás Solo tú serás Quiero que sepas que tú eres mi principio y mi final Porque tú eres mi final Porque tú eres, porque tú eres mi amor Porque tú eres mi amor Y mi mundo Te llamaré 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 Gracias.